Escuchen mis consejos chicos, si encuentran un casino, no abren con el, ti, 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 diablo Sean bienvenidos a mi lugar, toda la noche podrás jugar Si la suerte de tu lado está, no pides más y tira los dados ya Y aunque me rueguen, quiero los contratos aquí Los contratos aquí Tu alma a cambio de poder vivir, si huyes te juro que vas a morir Ya no te quejes, las vas a pagar, vas a pagar Vas a pagar por tu codilla Codilla Vas a pagar por tu codilla No te quejes, las vas a pagar por tu codilla No te quejes, las vas a pagar No hay un lugar a que puedan ir, no hay forma de escapar Tiempo corre, muévete ya, sin pagas va a terminar muy mal Lucha uno a uno y disparo lo lamentarás Fuiste a la quiebra y grasnado estás Hay situaciones que no endulzarás Si rompes el trato, te romperé a ti Vas a pagar Vas a pagar por tu codilla No te quejes, las vas a pagar por tu codilla No te quejes, las vas a pagar por tu codilla Oh, vas a pagar Un, dos, tres, mejor huir Eins, zwei, drei, vier y llorar Ten cuidado de la abeja aquí Si te mueres no preguntes por qué Un, dos, tres, mejor huir Eins, zwei, drei, vier y llorar Vas a pagar Vas a pagar por tu cotidia